Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Víctor Cordero en compañía de Anaís Salazar. Vamos a empezar con las noticias porque regresaron las protestas a nivel nacional debido a la decisión de un gran jurado en Kentucky sobre el caso de la joven afroamericana Breonna Taylor. Así es, la ciudad de Los Ángeles no fue la excepción y cientos de personas se manifestaron en el corazón de la ciudad. Nos vamos a enlazar inmediatamente con Viviana Zarrade, que nos tiene información. Viviana, muy buenas noches. Adelante. Gracias, muy buenas noches, Anaís y Víctor. Y sabemos que la familia de Breonna Taylor estaba pidiendo que a estos tres oficiales involucrados en su muerte se le dé cargos ya sea de asesinato u homicidio culposo. Sin embargo, esto no ocurrió y es por esa razón que los manifestantes salieron aquí a la calle de Los Ángeles a pedir justicia. Cientos de personas se congregaron frente al Palacio de Justicia para demostrar su repudio ante el veredicto en el caso de Breonna Taylor de Louisville, Kentucky. Hace seis meses, Taylor recibió cinco impactos de bala que le costaron la vida. La matanza de una mujer inocente, una mujer negra. Después de meses y meses de protestas diciendo que importan las vidas negras y este gobierno está diciendo que no. La policía tenía una orden de cateo para el departamento de Breonna Taylor de 26 años, pero de acuerdo al procurador general de Kentucky, el novio de Taylor le disparó a un oficial hiriéndolo en la pierna, por lo que los agentes respondieron con balazos. Y el día de hoy, un gran jurado presentó cargos solo contra un exoficial de los tres involucrados. Es como una burla a las personas que queremos ver justicia, porque Breonna Taylor, George Floyd y todos aquellos que fueron asesinados por la policía no nos lo van a regresar. Los manifestantes marcharon por las calles de Los Ángeles con camisetas y pancartas de Breonna Taylor. Incluso trajeron un altar con su fotografía decorado con flores. Los presentes dijeron que no se había hecho justicia, ya que el único ex policía que recibió tres cargos fue por poner en peligro a los vecinos con los disparos, pero no con la muerte de Breonna Taylor. Y si el exoficial quien recibió estos tres cargos es encontrado culpable, podría pasar cinco años en la cárcel por cada uno de ellos. Y por otro lado, el FBI continúa investigando el caso de Breonna Taylor. Este es mi reporte desde Los Ángeles, Viviana Sarrade, Noticias 62.